Oye Ruby, tienes unos ojos muy bellos Gracias Chelsea, los necesito para ver Me pongo romántico y te pones mamona Contexto Ruby tiene pesadillas que Chelsea se vuelva a convertir en Nerissa Y teme que vuelva a pasar después de lo que sucedió en la película Y teme volver a enfrentarse con ella otra vez No me gusta Nerissa, puedes traer de vuelta a Chelsea Por favor, tranquila Ruby Yo no miré a ningún lado, estaré aquí siempre Yo siempre estaré a tu lado, Ruby